Centeno declaró ayer, había cambiado de abogado, todo indicaba que desde la Fiscalía le iban a ofrecer acogerse a los beneficios de la figura del arrepentido, como informante, para que aportara más detalles sin sentir la presión de una posible condena. Declaró en calidad de arrepentido, no trascendió absolutamente nada de lo que dijo algunas versiones, y aquí volvemos otra vez a las versiones al no haber información oficial, sostienen que aportó, esto sí lo dijo el fiscal, aportó datos importantes. El fiscal no confirmó si los cuadernos fueron escritos por él, pero algunas versiones emanadas de tribunales sostienen que ante el fiscal y ante el juez Bonadio confirmó que esos escritos le pertenecen. El fiscal de Tornelli que va con él. El fiscal de Tornelli, exactamente. El señor que se ve allí de camisa es el fiscal.